Cuando yo era niño, yo escuchaba de mis padres una frase muy interesante. Ellos me decían, o aprendes por las buenas, o aprendes por las malas. ¿Será que Dios usa esa misma frase con sus hijos? Comencemos la lección de esta semana ahora mismo, y vamos a ver si Dios trabaja de esa misma manera. Lección número 4 por las malas y el verso para memorizar dice de esta manera. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías capítulo 8, el verso 17. La lección de esta semana va a hablar una vez más sobre la dinámica entre Acás y el rey Tiglath-Pileser y las malas decisiones que él tomó. Una de las mejores cosas que nosotros podemos aprender en nuestra vida es a confiar en Dios. La lección de esta semana comienza contando la historia de una niña ciega que estaba presa en un incendio. Los bomberos intentaron todo, pero nada funcionaba. ¿Por qué? Porque con la escalera ellos no llegaban para salvarla. Y la única manera de salvar la pobre niña era de que ella saltara en una red que los bomberos habían puesto para parar su caída y para que ella no se lastimara. El problema es que la niña era ciega y pues ciega no podía ver, no sabía que estaba, jamás iba a creer, salta, 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 salta. Pero de repente el papá de ella habló y escuchó la voz de su padre por los parlantes diciendo, hijita, salta, salta porque nada te va a pasar. Y por confiar en su padre ella saltó y se salvó. Permíteme preguntarle esto a usted. Si Dios hoy día se le apareciera a usted y le dijera, hijo, confía en mí, déjese trabajo. Confía en mí, vete a otra ciudad. Confía en mí, deja esa novia, deja ese novio. Confías tú en tu padre al punto de creer que lo que él te dice es lo mejor para tu vida, aunque tú no estés de acuerdo o aunque no te guste. El día que aprendamos a confiar en Dios de esa manera, a ese nivel, nuestra vida se va a hacer mucho más fácil. La lección del día domingo habla sobre las profecías que siempre se cumplen. Mira, permíteme comenzar la lección de hoy día diciéndote algo que seguramente usted ya sabe. Dios cumple sus promesas. Le guste a usted o no le guste a usted. Esté preparado usted o no esté preparado usted las promesas de Dios. Siempre se van a cumplir. Y la principal de esas promesas es su pronto regreso a esta tierra. Cristo muy pronto volverá y esa promesa se va a cumplir. Lo que vamos a entender ahora en la vida de Acaz, de Isaías y de todo el contexto que estamos estudiando, es como las promesas de Dios del libramiento al fin se cumplieron. Isaías, el capítulo 7, los versos 14 a 16 dicen de esta manera. Mira qué cosa interesante esta profecía. Es una profecía que Dios le dio para que se fuera transmitida a Acaz. Se acuerda la semana pasada, si gusta, pues puede dar una miradita a la lección de la semana pasada. Va a ver que Acaz tenía un problema muy grande. El rey de Siria y el rey de Judá estaban queriendo al rey de Israel, del reino del norte, quería atacar a Judá, a Acaz. Ahora, Dios le dijo así, Acaz, yo te prometo que te voy a salvar. Vimos la semana pasada que Acaz jamás estuvo dispuesto a confiar en Dios. Ahora, querido, y eso es lo que yo quisiera hablar con usted hoy día. Dios quiere salvarlo a usted y Dios lo va a salvar a usted. Pero para que eso pase, usted tiene que estar dispuesto a confiar en las promesas de Dios. Si usted no está dispuesto a confiar en las promesas de Dios, de nada nos vale que Dios haga promesas. ¿De qué me ayuda a mí leer la Biblia si yo no estoy dispuesto a creer y confiar en la Biblia? Y permítame aquí darle un ejemplo que me pasa muy a menudo. Yo recibo muchos mensajes de personas que me preguntan, Pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el otro? Pastor, ¿está bien hacer esto? ¿Está bien hacerlo? Y yo les contesto, sí, no. Les muestro en la Biblia. Y me dicen, no, pero Pastor, es que usted no entiende. Párese un poquito. La Biblia es clara sobre muchos temas, la gran mayoría de los temas. Si yo quiero ser feliz, yo tengo que estar dispuesto a obedecer la Biblia. Si yo no quiero obedecer la Biblia, pues de nada me ayuda leerla. Y por favor, no piense que estoy diciendo que usted no deba leer la Biblia. No, no es eso. Lea su Biblia. Ahí están las promesas de Dios para usted. Pero confíe en esas promesas. La profecía que llegó a Acas es, no hagas nada. Deja que Dios pelee por ti. Esa batalla no es tuya, Acas es de Dios. Acas se recusó a aceptar. Y la historia muestra que Dios libró, que todo pasó como Dios había dicho que pasaría. Ahora, mi pregunta a ustedes es, ¿está usted dispuesto a confiar en lo que Dios le dice a usted? ¿Está usted dispuesto a confiar en la palabra de Dios? ¿Está usted dispuesto a confiar en lo que Dios dice? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta a esa pregunta, querido amigo, querida amiga, solamente usted la puede dar. La lección del día lunes cuenta una historia interesante que a los que les gusta la historia. A mí me gusta mucho estudiar historia. Nos damos cuenta. Todos los emperadores y todos los conquistadores nunca estuvieron satisfechos con lo que conquistaron. Siempre querían algo más. Siempre querían. Y es por ese querer algo más. Siempre querían un país extra, un territorio más. Y es justamente en ese afán de conquistar más que los imperios mundiales se cayeron. Tiglath Pileser. Él estaba en amplia lucha por conquistar los terrenos. Si Acas no hubiera hecho nada, Tiglath Pileser naturalmente conquistaría Siria e Israel. Tanto así que la conversación de Acas con Tiglath Pileser pasó en el año 734 y la conquista de Tiglath Pileser de Siria y de Israel fue en el año 732. O sea, dos años no más. Dos años tenía que esperar Acas. Ahora, Acas no esperó. No confió en Dios. Se fue a buscar ayuda en Tiglath Pileser. Dos años Tiglath Pileser arregló el problema y Acas pensó, ahora mis enemigos se cayeron. Lo que el pobre Acas no entendía es que Tiglath Pileser era un conquistador. Él conquistó Siria, conquistó Israel. ¿Y por qué no conquistaría a Judá? Y la historia muestra que vino a conquistar a Judá. Querido, hay consecuencias en desobedecer a Dios. Yo recibí un mensaje hoy día mismo. Ahora que estoy grabando, antes de comenzar a grabar, recibí un mensaje de una persona. Me decía, Pastor, he cometido los mismos pecados vez tras vez. ¿Habrá perdón para mí? Siempre hay. Siempre hay perdón. Pero también están las consecuencias. Y yo tengo que aprender a lidiar con esas consecuencias. No son castigo de Dios. Son consecuencias. Si yo como sin cuidado, pues voy a dañar mi salud. Si yo me tiro de un edificio, me voy a matar. Si yo no manejo en la velocidad, la policía me va a parar. Son consecuencias. Entonces, lo que le pasa a Acas es exactamente eso. La consecuencia de desobedecer a Dios. Pero el punto de la lección del día lunes es, y voy a reforzar lo que dije semana pasada. Mi vida espiritual determina la manera como voy a reaccionar a los problemas. Mi vida espiritual determina cómo reacciono a los problemas. Ese es un punto muy interesante. La manera como actúo, la manera que soy, la manera que vivo, la manera que estoy, determina mucho de mis reacciones. Si yo estoy pegado a Cristo, yo lloro, yo sufro, pero yo tengo la confianza de Cristo. Pero si yo estoy lejos de Cristo, y vamos a ver durante la lección cómo Acas estaba lejos de Dios. Yo estoy lejos de Dios. El primer golpe me hace huir aún más de Dios. Y más lejos de Dios, peores las decisiones que yo tomo. Por eso, querido, la lección del lunes, más que todo, es un llamado a volver a Dios. Y yo quisiera hacerle ese llamado a usted ahora. Vuelva a Dios. Así como usted está. Así de la manera que usted está viviendo. Bueno, yo sé que a algunos no les gusta lo que digo, pero no tiene que hacer cambios. Vuelva como usted está. Dios se va a hacer cargo de hacer los cambios. Venga de la manera que usted está. Trayendo sus fallas, sus pecados. Dios va a hacer una obra maravillosa en su vida de usted. Pero principalmente, Él jamás lo va a rechazar. Cuando por primera vez comencé a estudiar el libro de Isaías, fue en el primer año de mi ministerio. Que me dediqué a estudiar el libro de Isaías. Yo me acuerdo que había llegado a ser pastor en Paraíso de Tocantins, allá al norte de Brasil. Y pensaba, ¿qué sermones voy a predicar? Y comencé a estudiar el libro de Isaías. Y me enamoré del libro de Isaías. Y el capítulo 8 en especial. El capítulo 8 habla de cómo Dios les ofreció las aguas del río Eufrates. Pero ellos no quisieron, perdón, las aguas de Siloé. Ellos querían el río Eufrates. Mira, Dios siempre va a tener un plan para tu vida. Él tiene un plan para tu vida. El problema que la gran mayoría de nosotros enfrentamos es que lo que Dios tiene para nosotros no es ni lo que el mundo dice que es bueno y ni lo que nosotros muchas veces queremos. Tú le preguntas a la gente, apóstol, yo quiero tener casas, autos. Y no que sea malo tener casas y autos y dinero y viajes. Todo eso tiene su lugar en la vida. Pero la pregunta que le hago a ustedes, ¿es eso de verdad que es lo que va a llenar su corazón? ¿Sabes? Dios tiene un plan para nosotros. Y el plan de Dios para nosotros son las aguas tranquilas del estanque de Siloé. Pero muchas veces nosotros no aprendemos a no ser que vengan las aguas fuertes y torrenciales del río Eufrates. Y es lo que la lección del día martes presenta. Ahora, lo bonito de todo es que siempre hay esperanza. No importa cuántas veces haya caído uno, siempre hay esperanza. Eso es lo que me encanta en el libro de Isaías. Es como Dios refuerza el concepto de que hay esperanza. Siempre hay una nueva oportunidad. Querido, jamás crea en alguien que le diga a usted que usted no tiene esperanza. Yo recibo mensajes de personas que me dicen, No, pastor, usted tiene que predicar que la gente deje el pecado. Yo no predico que la gente deje el pecado. Yo predico que la gente se acerque a Cristo. Y en Cristo uno abandona el pecado. Yo no tengo que luchar contra el pecado. Yo tengo que luchar por estar en Cristo. Y estando en Cristo el pecado se aleja de uno. Uno huye del mal, huye de la maldad. Querido, el llamado de la lección de esta semana es para que nosotros vayamos a Cristo. Nos entreguemos a Él, nos rindamos a Él. Es la única manera de salir adelante. El nombre del hijo de Isaías justamente es un llamado al pueblo para que se arrepienta. Para que vuelva a los brazos de Cristo. Y querido, usted, mira, usted y yo, nosotros siempre caemos, siempre pecamos, pero podemos tener victoria. Podemos salir adelante. Depende solamente de nosotros. ¿Qué le parece? ¿No cree usted que es hora de volver a Cristo? ¿Ponerse en manos de Dios una vez más? ¿Pedir ayuda de Dios? Yo recibo mensajes de personas diciendo, Pastor, yo creo que he ido demasiado lejos. Yo creo que para mí no hay esperanza. Siempre hay esperanza. Escuche bien lo que le voy a decir. Siempre hay esperanza. Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan para tu vida. Lo único que tienes que hacer es aceptar. La lección del día miércoles es un llamado a la confianza en Dios. Una de las frases más famosas de la historia americana es atribuida a Franklin Roosevelt, un presidente norteamericano que dijo de esta manera, Lo único que debemos temerle es al miedo mismo. La lección cuenta la reacción del pueblo de Judá frente a las amenazas. El miedo que les dominaba. No sabían qué hacer. No sabían por dónde ir. Cuando uno conoce a Dios, no que no se preocupe, pero cuando uno conoce a Dios, aprende a llevar sus preocupaciones y sus miedos a Dios. Someter mis preocupaciones, someter mis miedos, someter mis angustias, someter mis problemas a las manos de Dios, es someterme a mí por completo a Dios. Y cuando yo me someto a Dios, en otras palabras, yo estoy temiendo a Dios. Pero cuando yo someto mi paz espiritual a los problemas, yo estoy temiendo a los problemas. Y ahí es la pregunta que nosotros tenemos que contestar todos los días. ¿A quién temo? ¿Temo a los problemas? ¿Temo a las dificultades? ¿Temo a la angustia? ¿Temo al pecado? Y cuando hablo de temer, el concepto bíblico de temer no es solamente tenerle miedo, es someterme a esas cosas. Y muchos estamos viviendo así, sometiendo nuestra paz espiritual a la cantidad de problemas que tenemos, sin dormir, sin respirar, sin vivir, temiendo a esas cosas. Pero yo tengo la oportunidad ahora de agarrar todo eso y decir, Señor, y yo pongo todo eso en tus pies. Eso es temer a Dios. Hay una diferencia entre tener miedo y temer. Temer es respetar, es rendirme. Y querido, el llamado de la lección es, teme a Dios, sometete a Dios, entrégate a Dios, ríndete a Dios. Mira, que hagas eso, te garantizo que esta semana será la mejor semana de tu vida, porque descansarás en Dios. Y cuando uno descansa en Dios, Dios batalla por uno. Y Dios, querido amigo y querida amiga, no conoce la derrota. Confía en Dios. La lección del día jueves muestra una triste situación. Acá se estaba tan lejos de Dios, que fue a buscar una de las cosas que más es condenada en la Biblia, que es la búsqueda por la brujería. Acá fue a consultar espíritus muertos, espíritus de brujería, para saber cómo hacer, qué hacer, por dónde ir. La lección se dedica a hablar un poquito sobre cómo nosotros debemos rechazar todo eso. Pero yo creo que el gran punto aquí es saber en dónde estamos buscando ayuda para nuestros problemas. ¿En quién busco? Acá Saúl fue a buscar en brujería. Pero no hablemos de brujería. Hablemos porque yo creo que la gran mayoría de nosotros ni siquiera conoce gente que está lidiando con cuestiones de brujería. O no sabemos. Entonces, ¿cómo que no aplica mucho para nuestra realidad? Te confieso que aquí, desde que vivimos en Estados Unidos, no he visto en la calle. En Brasil, Brasil es un país muy dado a la brujería. Yo he visto mucha cosa de brujería en la calle. Pero te confieso que en Estados Unidos he visto muy poco. No que no exista, pero yo he visto muy poco. Ahora, el punto D es, ¿dónde busco ayuda para enfrentar a mis problemas? ¿Estoy buscando en Dios? ¿O estoy buscando en mi trabajo? ¿Para arreglar mi matrimonio, dónde busco ayuda? Para sanar mis problemas, ¿dónde busco ayuda? Para tener paz en mi corazón, ¿dónde busco ayuda? ¿Busco en Dios? ¿Es Dios la primera fuente de mi búsqueda? ¿Es Dios el primero a donde voy? ¿O mi primera búsqueda es en Google, es en Yahoo o es en cualquier herramienta de búsqueda? ¿O mi primera búsqueda es en YouTube o Facebook? ¿Dónde estoy buscando ayuda? Querido, recuerda siempre eso. Hay respuesta en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en Dios para sanarle la vida a usted. Hay poder en Dios para restaurarle la vida. No tenemos que buscar en otro lugar. Tenemos un Dios poderoso con nosotros. Confiemos en ese Dios. Creamos en ese Dios. Dependamos de ese Dios. Veremos las muchas maravillas de ese Dios en nuestra vida. La lección de esta semana. Es un llamado de Dios a nosotros a que volvamos a confiar en Él. Mira, Dios te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él tiene un plan para ti. Y si quieres ver ese plan en tu vida, tienes que aprender a confiar en Dios. No valdría la pena confiar en Dios. No valdría la pena dedicar nuestra vida una vez más a la confianza en Dios. Haz eso hoy día. Estoy seguro que verás que Dios tiene un plan increíblemente bueno para tu vida. Que Dios te bendiga de manera muy especial en esta semana. Que Dios te prospere y te guarde siempre. Nos vemos el próximo domingo y durante los videos en nuestro canal. Cuídese mucho. ¡Gracias!